Bueno, últimos minutos del programa, le hemos pasado realmente muy bien en esta noche magnífica, un pequeño cambio de día y de fecha. Dijiste, ¿cómo es entonces? El disco... 6 de mayo sale el disco digital, ahora hay una pre-venta exclusiva en iTunes. Bien. 6 de mayo, disco, y bueno, y los días siguientes de mayo... Si no se meten en el internet, y la cena... Arroba Valeria Gastaldi. Ahí está. ¿Estás dando clases vos? Sí, estoy dando clases de teatro en Santa Fe 5366. Así que el que quiera asistir es justo en la estación Carranza. Justo en la estación Carranza. ¿53 cuánto? 66. Este es el disco de Chowey, brillante Chowey. Divina Chowey. Genial local. Genial, arroba Chowey oficial. Un placer por estar acá. Tremendo Chowey, tremendo tu laburo y tu arte, espectacular. Bueno, ahora sí nos vamos con un poco de música. ¿Qué tenemos? ¿Cumpleaños de 30 hoy? Antes de despedirnos viernes a la noche un poquito de música, preparame un cumpleaños de 30. Che, un placer tenerlos a todos. Gracias por invitarlo. Gracias por mi precisión. ¿Tenés Twitter vos? Sí, arroba Fefi Sosa. ¿Cómo? También arroba Fefi Sosa. Fefi Sosa. Bueno, darnos la rifa. También quiero vender mis clases de modelaje. ¿A dónde? ¿A dónde? Tengo una escuela de modelos, FF Models Academy, en Montevideo. ¿Quién te representa? ¿Tenés alguien que lleva adelante tu... Sí, tengo a mi productor, Alfredo Leirós, de Uruguay. Perfecto. Le mandamos un abrazo. Sí, Alfredito. Rápido te quiero decir, dos cosas rapidísimas. Una, agradezco tu generosidad. No, por favor. Y, ¿sabés por qué? Y otro, un beso a mi viejo que anda medio medio, así que un beso grande para él y arriba a todos. Un beso, Riela. Gracias. Vamos, Riela, querido. Vamos, Riela, querido. Bueno, el sábado 3 y el domingo 4, o sea, el que viene me voy a ir a Neuquén, capaz, me vaya a la gira de algunas mujeres. A pescar. ¿Ahí se puede pescar o no? Sí, claro. Lo que yo me divertí cuando fui a ver... Lo vi, lo que yo me divertí, lo vi en el Picadilly, no, en Picadilly. Lo que yo me divertí viendo cuatro mujeres... Pero voy a ir a pescar. Trucha puede pescar. Trucha se pescar. Sí, lo que sí. Voy a ir a Neuquén, a pescar unas truchitas entonces, exactamente. No sabía con qué divertirme, si hubiera huracán el sábado era pescar. Las tres y frizás, ¿tres y frizás o no? ¿Comés? No, no, como si alguno compre la pescadería. Quipo, no sacó un pescado en su vida. A Uruguay también. Miremos con la mentira de Fandillo Pescador, basta. No se engañen todos. Basta, señora, basta. Se queda durmiendo en la casa, mira la película, juega con los muñequitos de la casa. Sí, señores, nos vamos con Ramiro Pedemonte, arroba Ramiro Pedemonte, es el nuestro D-Jockey oficial, cumpleaños de 30. El tipo cumple 30 años, lo festeja con sus amigos, X, en un salón de caballito, la calle Avellaneda, al 400, y suena...